Conceptos del PC Gamer parte 10 de 20 La memoria caché de un procesador La memoria caché se utiliza para almacenar temporalmente los datos e instrucciones que se utilizan con frecuencia y acelerar el acceso a ellas. Cuando un procesador necesita acceder a un dato o alguna instrucción, primero buscará la memoria caché. Si el dato o la instrucción se encuentra en la memoria caché, accederá a él de manera mucho más rápida. Si no se encuentra en la memoria caché, tendrá que buscar en el almacenamiento principal, lo cual es un proceso mucho más lento. Esto reduce el tiempo de espera entre cargas y mejora la eficiencia del procesamiento.